Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Sancar Soquita, soy representante legal del calzado Sancar. Primeramente, agradecer a Citecal Lima por brindarnos este tipo de apoyos a la región 1. Gracias por la asistencia técnica, lo cual he aprendido a arreglar las máquinas aparadoras desde cero. Tanto la máquina aparadora de una aguja, de dos agujas y también las máquinas planas. Invitar a los demás compañeros al sector cuero calzado que puedan aprovechar este tipo de apoyos que Citecal Lima está dando. Para que puedan mejorar sus productos y así mismo también aprender a arreglar las máquinas y todo tipo de apoyos que está dando Citecal Lima. Jamás sabía, a pesar que soy representante legal, nunca había, no sabía arreglar máquinas, ¿no? Lo cual me siento muy agradecido a Citecal Lima por enviar este tipo de apoyos a la región Puno. Yo también quisiera que los demás amigos, compañeros del sector cuero calzado, que siga apoyando a Citecal Lima, ¿no? Lo cual, que siga enviando, que nunca se olvide de nosotros, más que todo de la región sur, que siga mandando ese tipo de apoyos, tanto ahí charlas técnicas, capacitaciones, en todo lo que necesitamos el sector cuero calzado. Compunche Perú, Gobierno del Perú.